El verano es la época del año en que aumenta nuestra demanda de agua y con esto la cantidad que pagamos por ella. Roxy de la Torre nos muestra medidas sencillas que puede tomar ahora mismo en casa y que podrían ayudarle a conservar agua y ahorrar dinero. Cada ducha que uno toma, cada vez que se jala la cadena del inodoro, o se lava la ropa y los trastes, o se abre la llave de la cocina, aumenta la cantidad de agua que uno consume. Por ende, la cantidad de dinero que uno gasta. Aunque parezca poco, es bastante agua que se está saliendo de la llave mientras está abierta. Y muchas personas no pensamos en eso. Mavi Sánchez es madre de cuatro hijos, por lo que su consumo de agua se multiplica por cada miembro de su familia. Así que para ella, el educar a sus hijos acerca de la conservación del agua ha sido de suma importancia. Lo que yo les digo a mis hijos seguido es que muchas veces se les olvida cerrar la llave y pues se les hace una cosita nada, ¿verdad? Pero en realidad se puede ahorrar mucha agua, como por ejemplo si se están cepillando los dientes, deben de cerrar la llave mientras se están cepillando los dientes. Y pues uno piensa, pues es poquito, pero en realidad en un minuto se puede gastar hasta 2.5 galones de agua por minuto. Imagínense, solo por lavarse los dientes pueden hacer hasta 2 galones de agua. Cuando se están bañando, muchos de los adolescentes se tardan hasta media hora bañándose, ¿verdad? Entonces lo que pongo en la tina del baño es que les pongo un marcador de tiempo. Y a ese puede ser de 5 minutos, de 10 minutos, ¿verdad? Y ellos pueden tantear cuánto tiempo deben de estar bañándose. Cada minuto que reduce el tiempo que se demora en la ducha, usted puede estar ahorrando 2 galones y medio de agua. Imagínense cuántos galones son por cada miembro de su familia. En la cocina, pues también podemos usar la lavadora de platos en vez de lavar los traceres a mano. Y mucha gente piensa que está ahorrando, me da agua lavando los platos a mano. Y en realidad no, se ahorra más agua usando la lavadora de platos. Y como último consejo, Mavi también nos recomienda cambiar los inodoros en casa por unos modernos que son más eficientes. Lo cual podría ahorrar más de un galón y medio de agua por cada uso. Para una familia promedio de 4 personas, el tomar estas pequeñas medidas en casa podrían estarle ahorrando unos 20 dólares al mes. Reportando para Noticias Noroeste, Roxy de la Torre.